Buenas tardes. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿No te vale el micrófono, Francisco? Sí. ¿No te vale el micrófono? Tomo Apilay. Firme. León Delgado. Firme. López Méndez. López Méndez. ¿Dónde está López? Martínez Ramos. Firme. Merechan Méndez. Firme. Morán Morán Brixi. Morán Morán. Navarrete Villamar. Firme. Pérez Cluas. Firme. López Olivos. Firme. Quinto Ruiz Ricardo. Firme. Romero Álvarez. Romero Álvarez Sebastián. Romero Álvarez. Romero Álvarez. Murillo Ruiz. Gurrillo Ruiz. Murillo Ruiz. Firme. Firme. diversas tareas, diversas actividades que se manejan dentro de este paralelo. Recuerden que ustedes ya son bachilleratos, no son niños de décimo. A medida que pasa el tiempo, ustedes van saliendo y van subiendo de peldaño, como se dice, un escalón más de la escalera infinita para poder aprender. Pero me ha llevado a la sorpresa de que algunos de ustedes están cumpliendo la estabilidad del 100% con respecto a esto. Recuerden que usted tiene clase por 30 minutos, máximo 40. Tiene 20 minutos para usted que termine la clase e ingrese a la plataforma y revisa qué actividades le deja el maestro. Qué actividades le deja el maestro. Recuerden que su portafolio este año vale solamente tres puntos. Y no sé qué es lo que están buscando ustedes. Recuerden que por una no presentación, usted se puede quedar supletorio, se puede quedar suspenso. No busque eso. He tenido llamada de atención por parte de los compañeros del área de inglés, del área de cultura, de educación cultural y artística, del profesor de lengua y literatura. Vamos a compartirle un ratito algo que no debería estar compartiendo con nadie. Hagamos de cuenta que yo me voy a ingresar a mi plataforma. Ingresa con mi número de cédula. La agilita es la clave. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a aparecer todo lo que yo tengo de saber a diario de mi materia. Supongamos que yo esté en la materia de matemática. Me toca el día lunes. Pues déjale clic. Supongamos que eso sea materia de matemática. Se me abre mi ventanita. Y lo que yo debo de revisar es cuadro de comunicaciones. Para ver si no hay link cargados. Y si hay un link cargado a la fecha de la clase, quiere decir que ahí tiene una información guardada. ¿Cuál es el otro cuadrito más importante que usted debe tener en cuenta? Al momento de todo lo día. Apenas termina su clase, usted revise el yarni. ¿Qué es lo que va a revisar dentro del yarni? ¿Qué es lo que va a revisar dentro del yarni? Las tareas, para ver si no las han dejado creado. Le da un clic. Y le va a habilitar todas las tareas de sus materias. ¿Cuál otro tiene que revisar a diario? Evaluaciones en línea. Y ya tenemos una evaluación. ¿Qué más debo de revisar? ¿Qué más debo de revisar? Hay algunos profesores que comparten foros. Usted dale clic en foros. Y revise también si hay alguna información dentro de esa pestañita. ¿Qué más debo de revisar usted aquí? Presentación de portafolio. Y usted ahí puede determinar la fecha, el día que tenía que presentar alguna actividad, qué sé yo, una subida de evidencia, una tarea, una lección escrita, o sea, una investigación. Estas son las ventanitas más importantes de esta linda plataforma que nos ofrece el sistema educativo. no crea facilidades son sumamente muy importantes a mi me permite ver cuantas actividades hay creo que el de el profesor de historia hay 9 actividades ya creadas son bastantes voy a revisar un ratito supervisión tutoría tutoría primero bachillerato gracias bueno bueno hay un cuadro donde me enseña todas las actividades de todos los profesores no sé si tengan problemas con la cámara cinco señoras sin cámara si tienen problemas me avisan si no hacen una recolecta y compramos cámara para todos los que no tienen un dólar por estudiante y recogemos y le donamos a los que no tienen sumamente muy importantes esas cuatro ventanitas que ustedes tienen ahí revísala a diario créalo revísala a diario porque hay muchos docentes que a veces enviamos las tareas después de terminar la clase y usted no la revisa que es lo que pasa usted no sabe ni cuando le va a tocar presentar la tarea otra cosa hay compañero docente ya que estamos aquí topando el problema tarea ahora vamos con asistencia tengo una queja de un profesor que me dice que los primeros 15 minutos lo tiene todos ustedes y de todos los 15 minutos solo le quedan 8 y aquí tengo 20 ¿cuál es el chiste que están haciendo con ese profesor? ¿qué le dije al principio de año? ¿qué le he transmitido en los anteriores videos con Derecho Humano Integral? o Desarrollo Humano Integral usted es una persona que se está preparando para el futuro para convertirse en un profesor profesional y yo pienso que lo que compartimos nuestro conocimiento es por el bien de ustedes es para que aprendan y lastimosamente ¿qué se puede decir? no sé señor Pérez ¿qué es que me le está haciendo a la cámara? deje de hacer lo que está haciendo por eso son chiquilladas no sé, no le veo el chiste ahí el próximo año está en segundo bachillerato y si van a seguir así ¿qué pasará? viene un tercer bachillerato para contrapesar creo que es el único colegio que trabaja como si estuviéramos en forma de presencial el resto no sé cómo enseñarán ahora sí yo quiero escuchar a alguien diga profe ¿sabes qué? en tal día con tal profesor tuvimos inconvenientes se me fue el internet se me fue el servicio eléctrico se me dañó la computadora mi hermanito me tiró un vaso de agua y se me apagó la computadora no sé ¿quiere escuchar algo? pues ya su padre ya tiene conocimiento de todo lo que están haciendo no sé si alguien quiera tomar la palabra dirigir diga a ver Francisco diga algo no sé es verdad que a mí me gusta la gente que participe dialogue y hable mi mamá no me hable tanqueja de esto ya para eso yo voy a intervengar diga profe ¿sabes qué? yo me salí informativo no me gusta la clase no me gusta el profesor no me gusta su metodología de enseñanza pero vale ahorita estamos a tres semanas de principio de año lectivo 13 más 10 crea lo que este año el ministerio de educación cambió estrictamente el sistema de calificación así que mucho cuidado a otras cosas cuando un docente desarrolla actividades dentro de de horas clases tenga todos los materiales que se llevó en educación cultural y artística comenzó a trabajar un dibujo pues más que se tenga un cuaderno por ahí unos acuadriculados unos en blanco lo que sea lápices de colores marcadores ya témpera que es lo que más trabaja ellos pero participen no sé alguien más quiera hablar quiera acostar no sé Ricardo quiere decir algo Sebastián Ariel yo me quedo hasta lo último eso es bueno porque hay algunos profesores que verdaderamente le fascina enseñar le fascina enseñar en una de ellas me incluyo yo porque realmente cuando comienzo a explicar algo no me gusta dejarlo a medio talle sino terminar hay algún ejercicio de matemática hay algún ejercicio de física hay ejercicio de química hay ejercicio de biología que 40 minutos no alcanza créalo 40 minutos no alcanza ni por más corto que le queramos hacer el ejercicio créalo así entonces tiene que poner de su parte es un santo consejo pobre gatito a mí se lo voy a quitar y me lo vendo al chifa ponga de su parte sea responsable sea ordenadito usted va creciendo día a día demuestre cultura demuestre formalidad y créalo y sea humilde sobre todas las cosas o se sobresalga todos los conocimientos que uno adquiere llévalo por dentro sépalo compartir pero no se crea no se crea superior a nadie si me hago entender espero que las palabras sean bien escuchadas y no las vote por votar ok el día de hoy entonces vamos a ver nuestra tercera clase de desarrollo humano integral son cosas muy valiosas creo que creo que tienes ok mi carpetita desarrollo humano integral clase número tres tenemos diapositivas si se ve la diapositiva no no ya dejemos de compartir pantalla déjenme habilitar todo 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 ya para a ver conflictos a resolución de conflictos toma de decisiones manejo de emoción y listo vamos a ver un video el cual empieza la clase el día de hoy préstale mucha atención son parte de nuestras habilidades para el desarrollo personal de 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 la ¡Gracias! 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 Ok, listo chicos Vamos a ver ¿Quién le transmitió ese pequeño video de 3 minutos 25 segundos? ¿Cuál es el mensaje central de ese video? A ver, señor Martínez ¿Qué es su opinión con respecto al video? A veces ser competitivo no sirve mucho pero cuando es algo bueno es difícil Vemos a dos personas que se compiten por algo pero es algo que provoca que los dos comienzan a pelear y se está creando un conflicto pero viene otra persona que busca una solución ¿Y cuál es esa persona en el video? El águila ¿No? para que el águila racta el conejo se lo lleva ahí todos quedan sin ni pan ni pedazo se acabó se acabó el problema para los dos y para buscar una solución de conflicto debe haber un interventor para que apacigüe todos los problemas entonces vamos a compartir ahora sí ya la diapositiva porque se me está acabando el tiempo tenemos habilidades para el desarrollo personal habilidades para el desarrollo personal y dentro de las habilidades del para el desarrollo personal de cada individuo que compone la sociedad de cualquier pueblo tenemos la empatía tenemos el autoconocimiento tenemos el manejo de emociones tenemos resolución de conflicto que es el video que lo acabamos de ver y tenemos la toma de decisión que es lo que vamos a hacer que es lo que queremos hacer tenemos la siguiente diapositiva la empatía quien lee la empatía es la capacidad que tiene una persona de percibir los sentimientos pensamientos y emociones de los demás basada en el reconocimiento del otro como similar es decir como un individuo similar con mente propia por eso es vital para la vida social me dice que es la capacidad que tiene cualquier persona de percibir los sentimientos de la otra persona que está al frente puede ser un compañero de trabajo puede ser un compañero de estudio puede ser papá mamá un hermano un tío un vecino la persona que tiene el problema se le nota cuando está con problemas entonces la otra persona viene percibe esa mala energía y busca la mil y un maneras como para ayudarla a esa otra persona a que sobresalga de ese tipo de problemas tenemos autoconocimiento la siguiente habilidad para el desarrollo personal lea señorita Murillo Ruiz Tais autoconocimiento el autoconocimiento es una forma de amor que te permite tener paciencia con tus debilidades humildad en tus fortalezas y paciencia para influirte de una forma positiva en ambos planos el autoconocimiento sirve para conectar con tu propia esencia y sentir la luz que surge de este equilibrio interno ok me dice que el autoconocimiento es algo que nosotros ya te debemos tener dentro de nuestra cabeza aquí pero como obtenemos ese autoconocimiento tal vez nos gustó ver un video de medicina que lo vimos en la televisión entonces captamos todas las imágenes y tal vez se presentó una emergencia en tal lado y yo veo que yo vi casi algo parecido y bueno ya presté mucha atención en ese video capté todo y lo puse en práctica en esa emergencia que se presenta directamente estoy aplicando un autoconocimiento que tal vez lo obtuve al observar ese video ok si me hago entender tenemos el manejo de emociones lea señora tengo un cadete nuevo no me acuerdo a ver este Roxana lea manejo de emociones el control emocional se lleva a cabo con el objetivo de entender y controlar las emociones a las que una persona se puede ver expuesta en su día a día y que generan respuesta por parte del cuerpo hacia ella ok me dice el control emocional se lleva a cabo con el objetivo de entender y controlar las emociones que uno posea y las cuales se desarrollan en nuestro diario vivieran por ejemplo en nuestro entorno educativo si nos sacamos una mala nota nos ponemos tres pero como manejamos esa mala nota como manejamos ese resultado de forma positiva es decir si yo me digo yo me propongo y digo si hoy me saqué esta baja nota prometo que para la otra lección que venga me voy a dedicar a estudiar a practicar los ejercicios que haya y le voy a pegar un 8 un 9 un 10 cosa que ya mejoré y ahí es donde hay una felicidad hay una sonrisa pero si hay un bajo puntaje crea lo que siempre va a haber una carita como la imagen que está abajo con carita azul que está triste en otras palabras el manejo de emociones son para aquellas personas que logran tener un éxito espléndido eso es lo que indica esta diapositiva ¿cuál es el otro desarrollo? resolución de conflictos resolución de conflictos resolución de conflictos es la manera como dos o más individuos u organizadores encuentran una solución práctica a los a los desacuerdos que enfrentan los desacuerdos pueden ser emocionales políticos financieros a todos ellos un conflicto actualmente implica una disputa entre dos o más individuos o organizaciones ok me dice que estos son desacuerdos que hay entre dos personas así como lo que vimos en el video ok por no llegar a un acuerdo de cómo compartir al conejito se quedaron sin ninguna partecita el águila se lo llevó ok así mismo somos las personas cuando se presentan problemas pueden ser emocionales pueden ser políticos pueden ser financieros o pueden estar involucrados todos ellos entonces se crea algo muy un aspecto negativo y hay que buscar de la mil y un formas de cómo obtener una solución a dichos problemas ojalá que alcance a poner un video tenemos toma de decisiones observe la imagen quiero que vea que hay un camino hay una persona que se está dirigiendo y hay un camino recto hay dos caminos que están culebriados o distorsionados el camino recto es hacia el éxito y los dos caminos distorsionados son la buena vida como lo llaman algunos o los que poseen recursos económicos potencialmente que se dan el lujo de hacer viajes hacer par hacen fiestas organizan eventos la vida es fácil ok que no dice el texto toma de decisiones léalo señor Sebastián Romero Álvarez la toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre diferentes opciones o formas posibles para resolver diferentes situaciones en la vida en diferentes contextos empresarial laboral económico familiar personal social y etc o sea son en diferentes ámbitos que se aplica esta imagen ok esa imagen de la persona puede ser una empresa puede ser un familiar puede ser algo social puede ser algo económico si tuve esa imagen ahí yo creo que no tengo nada más eso es todo si eso es todo vamos a poner un video de tres minutitos ocho y diecisiete si alcanza resolución de conflictos toma de decisiones toma de decisiones ok vamos a ver 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 ¿Se sabe el video? ¿No se ve? No. Paremos, no voy a querer proyectar el video. Ya está, ahí sí. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.